Mis amigas del alma, un saludazo muy brutal Hace unos días les traje un video sobre las 6 razones para comprarse una Playstation 3 Y posteriormente 8 razones para comprarse una Playstation 4 Y hoy le toca el turno a la 360 Era más fácil iniciar con la One Pero si le hicimos un video a la Playstation 3 ¿Por qué no hacerle un video a la Xbox 360? Recuerden que me pueden ayudar con más razones Que ustedes le agregarían y yo no Por supuesto que muchas cosas se me olvidarán O tal vez yo considero que no son tan relevantes Y ustedes consideran que sí Pero bueno mis amigas, vamos a ver esas 6 razones Por las cuales sí debemos comprar una Xbox 360 Bueno, iniciamos de una con su precio Que de hecho por supuesto es una de las razones principales O más importantes Porque esta consola se vende por millones de segunda mano Y en ciertos lugares como por ejemplo los rastros en España Las venden a precios de chiste Mis amigasos, prácticamente regaladas Pero mis amigasos recuerden que hay que buscar bastante bien Porque se encuentran por miles O no sé si por millones En muy buen estado Y libres del famosísimo anillo de la muerte Y de una les digo Les recomiendo brutalmente la Slim Aunque bueno, hay muchas versiones muy buenas Una razón hiper importante en toda consola Y lo que le da vida son sus juegos Y la 360 está cargada de una gran variedad Porque sí está claro que tendremos los famosísimos Gears, Halo, Forza O sea sus exclusivos más famosos Pero definitivamente La consola está cargada De una masiva variedad de juegos multiplataforma Que van de lujo Son versiones que en la 360 De verdad tienen un excelente rendimiento Y además es una consola Que le dio apertura Y mucha fama a grandes juegos indie Y eso es muy importante Así que por supuesto en esta consola Encontraremos mucha variedad Calidad y cantidad A día de hoy los servidores online de la consola Aún siguen activos Y no hay fecha oficial Confirmada para su cierre Además sabemos que el servicio online de Microsoft Es de mucha calidad Y de demasiada estabilidad Así que si quieres jugar al online Y no gastar tanto dinero Como por supuesto en consolas más actuales Pues la 360 es una opción brutal Y podremos jugar a grandes títulos de la época Algo muy importante Podríamos hacer nuevos amiguitos Ojo tengamos en cuenta una cosa Que ya no hay tantos jugadores activos Esos miles y cientos de miles Incluso millones de jugadores Que habían en la época Pero sí una muy buena cantidad Esta razón es fundamental Ya que como les mencioné anteriormente Esta consola tiene un catálogo muy amplio Sus juegos exclusivos Los famosísimos AAA Juegos independientes muy brutales Y por supuesto tenemos la opción De tener muchos emuladores Por supuesto estoy hablando De que la consola es pirateable Es hackeable Además tenemos la opción De conseguir apps interesantes Y todo esto gratis Recuerden que también se puede disfrutar Del online con la consola hackeada Pero bueno Eso es decisión de cada quien Ya depende de si alguien quiere hackear la consola O no Pero es una razón de peso Ojo recuerden Este no es un canal de tutoriales De cómo se hace eso De cómo se hackea Nada de eso Mis amigazos Más que todo Les estoy dando la información Pero los invito A buscar tutoriales y demás En otros canales Les recomendaría Nano Speed Gamer Pero no sé Si él tiene tutoriales De esta consola O bueno Si quieren evitar la fatiga También pueden comprar directamente Una consola pirateada Esta consola también se puede convertir En nuestro sistema principal De multimedia Donde podremos disfrutar De gran variedad de aplicaciones Como YouTube HBO Amazon Netflix Twitch Incluso hasta Facebook Hasta podemos ver películas en DVD Sin duda para eso es una excelente opción Ya que aunque no lo crean mis amigazos Mucha gente compra estas consolas Ni siquiera para jugar Sino para tener estas opciones multimedia Y por supuesto Muchos sabemos De que se siguen vendiendo Pero por miles y miles y miles Los DVDs Donde están las películas antiguas Las series Incluso películas actuales Entonces sin duda También es una gran alternativa Para eso Y bueno La última razón Que diré en este video O que mencionaré Son sus Aún hoy en día Espectaculares gráficos Porque está claro Que la consola No cuenta con la calidad gráfica De las consolas posteriores O las superactuales Obviamente que no Pero aún hoy en día En el 2022 Muchos de sus juegos Se siguen viendo espectaculares Uno se sorprende Hay que ser honestos Hay gente que si ve una consola Con gráficos viejos Ya va Y no les interesan Incluso dicen que la consola es mala Que los juegos son horribles Entonces es un factor muy importante ¿Por qué la consola? Hoy en día Ponemos por ejemplo Un juego multiplataforma Con un Battlefield Y demás Vemos esos gráficos Esas explosiones Algo totalmente genial Esas cinemáticas de lujo Entonces Esta consola todavía Tiene mucha potencia gráfica Que brindar Y bueno mis amigazos Con esto Llegamos al final del video No quise agregarle más puntos Porque por supuesto Duraría muchas horas Este video Sería muy eterno Y aburrido Y como lo dije al principio del video También se me olvidaron Muchos detalles Obviamente Entonces como también Se los dije al principio Les agradecería mucho Que ustedes me digan Algunos puntos Como Chosa Mira yo le hubiera puesto Este punto Esta razón Me parece que No debía haber faltado Esta y demás Se los agradecería De corazón Así que bueno Como siempre digo Sin ustedes No sería absolutamente nada Esta comunidad No tendría vida Sin sus comentarios Sin sus likes Sin sus dislikes Le agradezco a todos Esos comentarios Están brutales En todas las redes sociales Un agradecimiento brutal Y desproporcionado A los miembros del canal Se los agradezco De corazón Y por supuesto A todos en general Así que bueno mis amigasos Se viene la frase mítica Viva la liga Y pura vida ¡Suscríbete al canal!